¿Por qué no? Ellos no tienen nada. Ellos no tienen nada. ¿Puedo ir mal y va? No. 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 Es que ese día... Estaba trabajando ese día. No. No llegó la niña. No más ya fue y así estaba trabajando. El año pasado? Lo hizo el pinche miércoles. Mira, ¿puedes download el Weather Channel? No. 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 No, no. 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 ¡No seas malcriado, Leonel!